¿Cuánto es el tiempo de demorar? A esta hora le están quedando unos 45 días, nos ha hecho un retraso grande las lluvias, para la obra de cloaca particularmente las lluvias es un problema porque se inundan las zanjas y hay que esperar a que se seque porque si no se nos bajan después las zanjas. Pero en unos 45 o 50 días tendríamos que estar terminando todo este tramo. ¿Cuál es el monto de la obra? Estos son dos concursos, uno privado, uno público, 7 millones y medio uno y 2 millones 250 el otro. ¿Cuántos vecinos beneficiaría? Son unos 155 parcelas, lotes, eso es lo que tenemos relevado en el parcelario. Este tramo, estos 2.800 metros, son unos 155 lotes beneficiarios. ¿Por dónde se sigue? Estamos trabajando en Sol y Lago, nos queda un tramito de Villa Domínguez y después estamos con la visitación grande, que es Santa Rita, una estación de bombeo y un tramito de impulsión de Villa Domínguez, Sol y Lago, hasta completar todo el corredor que va entre la San Martín y el Lago, desde Nahuel Huapi hasta la Costanera. Como gestión de Estado y continuidad estamos completando con esta deuda que tiene el Estado Municipal, una deuda del 2004, 2005, más de 15 años. Hoy en la gestión comunitaria tenemos la posibilidad de completar este primer tramo, primer anillo como denominamos, sobre todo aquello que tiene una cercanía a lo que es la Vera del Lago de San Roque, con lo cual implica este trabajo y ya el sistema de cloaca funcionando, una mitigación muy importante en términos de nutrientes para lo que es la contaminación de este lago y lo que es la proliferación de algas. Así que este es el modelo de gestión comunitaria, estamos cumpliendo, gestionando, llevando adelante el cumplimiento para esta zona, Sol y Lago, Villa Domínguez, Eucaliptos y Santa Rita, la obra completa de cloacas.